¡Me quiero mucho Martín! Todos tenemos que votar a Martín. Yo voto a Martín. Yo voto a Martín. A Martín, por supuesto. A Martín. ¡Vamos Martín! Con Martín como vice, la educación va a mejorar. San Francisco va a seguir progresando. Yo voto a Martín. Hay que votar a Martín. Trabajo mucho para nuestra ciudad. Vamos a tener mucho más trabajo. Todos tenemos que votar a Martín. ¡Aguante Martín! El 5 de julio, San Francisco vota a Martín Yarllora, vicegobernador.